El secretario de Estado Mike Pompeo testificó este miércoles ante una comisión del Senado. El motivo, explicar el presupuesto del Departamento de Estado para 2020 y la reducción del 23% que propone. Entre estos recortes se encuentra la ayuda que Washington destinaba a Honduras, El Salvador y Guatemala, conocidos como el Triángulo Norte. Puede ver con la crisis en la frontera sur que no ha dado buenos resultados, así que estamos intentando cambiarlo. Simplemente hacemos frente a la realidad. No basta con destinar el dinero y gastárnoslo allí. Tenemos que obtener resultados. De momento, la Administración no indicó exactamente ni el monto ni los programas que se verán afectados. Según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso, entre el año pasado y este se asignaron alrededor de 1.300 millones de dólares a la región y la gran mayoría se destinó a estos tres países. Los críticos de esta medida aseguran que la retirada de fondos afectará a programas que combaten la pobreza extrema, la violencia y la impunidad. Es decir, las causas que motivan a los centroamericanos a huir hacia Estados Unidos. Sin embargo, quienes defienden este recorte afirman que buena parte de los fondos caían en saco roto debido a la corrupción en estas naciones. En cuanto a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, Pompeo también se refirió a los cárteles. Son organizaciones poderosas en México con enormes incentivos para continuar entregando estas drogas, ya sea cocaína u opioides, en nuestro país. Es algo muy lucrativo, así que debemos desplegar todo nuestro poder y necesitamos socios. Entre los socios que citó el secretario de Estado se encuentran México, los países del Triángulo Norte y China. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.